Buenas tardes estudiantes de Española P, como ustedes ya saben, nuestras finales se aproximan y la señora Mangani nos dejó del trabajo investigar sobre la vida de un autor y nosotras escogimos a Isabel Allende. Espero y disfruten este video y aprendan algo. Gracias. Isabel Allende Yona Tomás Allende y Francisca Yona contrajeron un matrimonio en el cual tuvieron tres hijos, uno de ellos la famosa y conocida Isabel Allende Yona, nacida en 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú. Isabel es de ascendencia portuguesa y española. Su infancia fue un poco infeliz ya que sus padres se separaron en 1945, cuando apenas ya tenía tres años de edad. Debido al divorcio, Francisca Yona y sus tres hijos retornaron a Chile. Isabel y sus hermanos fueron criados en la casa de su padre en Santiago por su madre y el abuelo. En 1953, la madre de Allende se casa por segunda vez con el diplomático chileno Ramón Huidobro. Con él, Francisca e Isabel recorren Europa, donde Isabel aprovecha para expandir su conocimiento en la literatura y en el arte. En Bolivia, Isabel asistió a una escuela privada norteamericana y en Beirut a una escuela privada inglesa. En 1958, Isabel regresó a Chile para terminar sus estudios. Ahí conoce a Miguel Frías, con quien contrajo matrimonio en 1962. Al año siguiente de casarse, nació su hija Paula y en 1966 nace su hijo Nicolás. Durante este tiempo, Isabel ya había empezado a promocionar sus libros, viajando constantemente, lo cual ocasionó que se divorciara de Frías. Ya divorciada de su marido, Isabel volvió a casarse en 1988 con Willie Gordon. El 6 de diciembre de 1992 ocurrió una gran tragedia. Para la familia Paula, su hija de 28 años, muere a causa de una porfiria que la dejó en coma. Mientras estaba hospitalizada, Isabel empieza a escribir Paula, un libro que relata la niñez y la juventud y muerte de su hija Paula. Isabel Allende empezó a escribir, pues, escondida en el sótano, leía la colección de grandes autores que su padre tenía. Esto la inspiró y desde ahí empezó a desarrollar su imaginación como escritora. Otra gran inspiración para escribir fue la muerte de su tío, pues ya que Allende escribió varias cosas sobre esto. Allende se especializa más escribiendo obras de teatro. Una de las inspiraciones más importantes por la cual empezó a escribir fue su madre, ya que compartían la misma pasión por la pintura y la literatura. La primera gran novela de Isabel Allende fue La Casa de los Espíritus, que está basada en las anécdotas de su familia. Esta novela se convirtió en un best-seller en numerosos países de América. Otras de las grandes obras de Isabel Allende son El Zorro, El Reino del Dragón de Oro, El Bosque de los Pirmeos y Paula. Sus obras han sido traducidas en más de 27 idiomas. En estos momentos, Isabel Allende aún trabaja en su oficina en Sausalito, donde ocupa la mayor parte de su tiempo escribiendo todavía libros. Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes, estudiantes. Española, ¿ve? Sí. ¿Qué tengo que decir? Nuestra final, español. ¡Viva! ¡Para la pata! Voy a andar. Estamos aquí para que ustedes ya saben que tenemos nuestras finales. Ok, yo... Espera aquí. ¿Y el beso? ¡Otra vez! ¡Yo lo puedo tosear! ¡Alista! Las finales. Ok, ya. Como ustedes saben, ya se acercan las finales. Y nuestra final, el español. Isabel Allende. Digo, te voy a recogerla. Andrea, te va a abrir toda tu clase de español. ¡Mica! ¡Yeah! ¡Ya! ¡Córtala! Barbra Streisand. Gracias por ver el video.